Hola Instagram No, hola Facebook Hola Instagram Estan chicos, ¿verdad? Este... Si alguien escribe, porfa A la pistola Me tiene... Se puso en pausa, ¿por qué se puso en pausa? No sé qué pasó Así que, perdón ¿Por qué está al revés, güey? Bueno Esta vez estamos aquí Para... Tendría que ponerme los micrófonos, ¿verdad? Para que me escuchen todos Pero... Son tres micrófonos Se planeó todo mal Pero vamos a hablar de la Liga MX De la femenil Porque ya empieza este fin de semana Y... Tenemos que hablar del despido Del director técnico de Las Chivas Que... Mucha gente estaba diciendo que Ya se lo esperaba Que él ya lo veía venir Pero... Y también que la directiva, etcétera, etcétera Estás de cabeza Ya, ya lo corregí, ¿no? En Instagram En TikTok Good En Facebook En Facebook Good Lo sé, lo sé Oigan, me veo medio gordo hoy No sé por qué Yo digo que es por la toma Pero bueno Bueno Hablaremos de la jornada número uno Que empieza mañana a las seis de la tarde O si estás viendo esto en... En viernes Pues... Hoy es el inicio de la... De la Liga MX Femenil Eh... El fin de semana, digamos Se llevó a cabo el campeón de campeones Y... Ah... Qué terrible arbitraje Espero... Creo que era de lo que deseábamos muchos Que este torneo mejorara El... El arbitraje Pero... No... Ah... Estuvo asqueroso El partido contra el América y Amazonas Eh... Se la pasaron pegándole a... A Lubeck Y... Nada Dijeran... Dijeran las burlas de las mismas americanistas Parecían... Parecía piñata Y no paraban... No paraban de pegarle Y no... No vimos tarjetas amarillas Pero... Meh... Creo que... Desafortunadamente El... La Liga MX sigue cuidando a... Las Amazonas No creo que haga falta Porque son un equipazo Tienen... Al mejor staff tal vez Eh... Línea por línea Y... No deberían ser beneficiadas Creo ¿No? ¿Alguien opina... Al contrario? ¿Sigo de cabeza en Instagram? Creo que ya se fue también Porque si seguía de cabeza en Instagram Oigan... Es la primera vez que estoy haciendo esto Espero... Mejore para la próxima vez En teoría tendría que suceder Desde un mismo... Desde una misma toma Para que no estarla cagando Viendo de un lado a otro y demás Pero... Eh... Hay que pagar para eso Y... Y no vamos a pagar Porque... Pues... Venimos a platicar de fútbol femenil Venimos a comer pizza Oigan... El partido que va a iniciar la jornada Número uno Para todos aquellos que digan Este... Que se sigan quejando De la... De que toda la... Todos los partidos van por las plataformas Oigan... Ya también la varonil Todo en plataformas ¿Les agrada eso? Yo no soy fan de ver el fútbol Eh... Y menos así de aburrido Como la liga varonil En... En... En tablet En... En celular Etc Soy todavía fanático De verlo en la televisión Y... Cada vez Me dicen En... No, tú no eres público Para la... Para la liga MX ¿No? En fin Les presumo que... No tengo que... Algo que presumir Pero... Les voy a comentar La pizza Es la promo de Dominus No nos está pagando Estaría muy bien Que nos pagaran Pero no lo están haciendo Y... Está deliciosa La recomendación Para cuando... Eh... Agarren las promociones Es que... Compren De tocino Y tengan la posibilidad De... En casa Agregarle otras cosas Soy gordo Ya les dije La toma Estoy... Culpando a la toma Pero... Soy gordo Bueno, soy panzón Más que gordo Y... Bueno Vamos Vamos con los juegos El primero será VIX Eh... Los horarios que les estoy diciendo Así como el jueves a las 10 Es martes y jueves a las 10 Haremos transmisión Es porque... Eh... Es el horario de Cancún Ok No es el horario del centro del país O del resto del país Como decimos nosotros En Quintana Roo Es... Eh... El horario de aquí De... De... Quintana Roo Ok Y... Bueno Eh... El primer partido es Toluca contra Monterrey A las 6 de la tarde Va por VIX El segundo es a las 6 de la tarde Con 6 minutos Ya les había dicho que odio ese tema De que... De que no inicien a... Con la hora exacta ¿No? Pero... No soy dueño de un canal No soy dueño de ni una plataforma Así que... Eh... Como simple espectador O como alguien que puede hablar de... Tengo que aguantarme ¿No? Y bueno Ese va por Fox Eh... Laguna recibe a Pachuca O... O... La filial de las Chivas Recibe... Ja 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 A Pachuca Eh... Esperemos Y ya juegue Carol Que es la... La... La que hasta El torneo pasado Era la tercera portera De... Del Guadalajara Tuvo la... El chance de... De debutar Y eso De verdad que nos agrada Eh... Mientras más chavitas Eh... Sigan surgiendo En el fútbol mexicano Pues habrá Opción de renovar La selección Que... Eh... Pese a todo También sigue teniendo Un círculo Mmm... Y... Justamente por eso No están en el mundial ¿Por qué? Porque la cagaron En la eliminatoria Que se debió hacerse En... Eh... De forma perfecta En Monterrey Perdieron Se quedaron en el camino Y... Eh... Por eso creo que hace falta Que... Que se mueva ese pedo Que sigan debutando Jugadoras Y que sigan Todos los equipos Eh... Apostándole a las Fuerzas básicas En lugar de que Se amplíe Como en el fútbol Varonil Eh... El tema De traer extranjeros Extranjeras en este caso Eh... Que... Se siga trabajando Yo creo que por lo menos Otros dos años O sea Cuatro torneos Con... Este... Un número Reducido De... De extranjeras Espero Y en... De aquí en adelante En los próximos cuatro En los cuatro torneos Que sigan Eh... Pues no haya Esta complicación ¿No? De que... De que lleguen Más extranjeras No porque... No porque No sea bueno Porque... Eh... Hemos tenido La adición De... De buenas... De buenas jugadoras ¿No? Pero... Eh... Debemos priorizar En este momento Porque la liga es muy joven Debemos priorizar El surgimiento De... De babes Mexicanas ¿No? O... Traer a más Mexicanas Que ya saben Nosotros En esta idea Loca de los mexicanos Nacemos donde Se nos hinchan Las pelotas Y... Pues como estamos Invadiendo O hemos invadido Estados Unidos Con mexicanos Pues... Eh... Podemos checar En el América Que... Casi la mitad De... De la América Es de... De nacidas En Estados Unidos ¿No? Por cierto Eh... Para aquellos Que sea la primera ocasión Que... Que están en mis... En mis redes En la plataforma Que estén TikTok Facebook O Instagram Hay una historia Que cuento Eh... De manera extensa Y detallada De cómo conocí A Niki Hernández Una jugadora De la América Que... ¡Ella es campeona! Bueno La conocí En la playa Una vez Que una amiga Andaba aquí Y... Afortunadamente Me dijo Vamos a la playa Y yo le dije Ah... Ok Vamos Yo regularmente Soy... Si soy de las personas Que va a la playa Vivo en Cancún Y voy a la playa Porque Sepan ustedes Que... Eh... El 90% Tal vez el 80% 8 de cada 10 personas Que viven en Cancún No van a la playa Ja, ja, ja Bueno X Eh... Tuve la oportunidad De conocer A Niki Hernández Una persona Súper amable Y... Les recomiendo Que la sigan En sus redes Y... Le den amor Así como a todas Las jugadoras De... De la liga ¿No? Depende a quien le vayan Si quieren seguir Con la tradición De... Eh... Irle al equipo De la varonil Si no se vale cambiar Vivo Es otra liga No es la misma La misma ¿No? Y supongo que muchos Decidieron Y... Seguir al equipo Eh... Con el que están actualmente Porque... Eh... En sus casas Los... Eh... Los guiaron Por ese... Por esa ruta ¿No? No lo sé Tal vez Oigan El sabadito El... 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 Ese partido Va a estar bueno Porque... Eh... Puma se reforzó América Aunque tuvo una Pretemporada corta Eh... Ya llegó Ailina Viles Y... Pues... El equipo Está fuerte Desde hace un tiempo Les decía a una amiga Que el América Eh... Es uno de los De los equipos Eh... Que... Más fuertes En general O sea... Eh... Las jugadoras Son muy fuertes Eh... Son de las más altas Y aparte Eh... La implementación Que hizo Eh... Villacampa Eh... Tocan muy rápido Juegan un fútbol sencillo Rápido Y... Desafortunadamente Para ellas En esta... Eh... En este campeón De campeones Eh... Llegaron con poco descanso Llegaron sin... Sin pretemporada Básicamente Y... Eh... Este... Las amazonas Las arrasaron Que si ya habían tenido Más tiempo ¿No? Por cierto Cambio En la dirección técnica De... De las amazonas Eh... Miren Ahí tienen La gran ventaja De que son un equipo Eh... Que se conoce Que han jugado Mucho tiempo Y... Y... Este... Eh... La verdad es que amazonas Eh... Siempre ha tenido Un estándar de calidad En las contrataciones Muy alto Afortunadamente Para su afición ¿No? Las lloronas Y los llorones Le invierten Y contratan muy bien Pero si son unos llorones Los tigres Y las amazonas También Si no Vean En las jugadas Eh... Me parece que es de los equipos Que más reclaman jugadas No me agrada Pero Este... Lloran mucho Las amazonas Y... Es contrario A la calidad Que tienen Pero bueno Eh... El partido Creo que ese es el partido De la... De la jornada Número uno Eh... Pumas recibiendo América El sabadito A la una de la tarde De nosotros Al mediodía De CDMX Ah... Si Puede estar igual De... De entretenido Como los partidos De Pumas Los domingos Con el solazo Que Pues con el que sufren ¿No? Los defeños En general Y... Se pospuso El Atlas Contra Querétaro A Atlas Llegaron Algunas Jugadoras De las que dio De baja El Pato Al Faro Que Ah... Ayer De pronto Chivas Femenil Sacó un comunicado Una publicación Diciendo que Muchas gracias Muchas gracias Pato Pero te vas Ah... También ayer hicieron Una entrevista A Nelly Simón Que es la jefa En... En... En Chivas Femenil Y se le notaba Enojada Yo creo que Enojada Más adelante En redes Les voy a compartir Les voy a retuitear La... La... No... No estamos Transmitiendo en Twitter ¿No? Así que bueno En Facebook Y en... En TikTok ¿No? Pero en Facebook Les voy a compartir Este video Donde Entrevistan A Nelly Simón Y da una especie De explicación De qué es lo que Eh... De... Pues no No explica Qué pasó Solo que Gracias Bye Next Terrible ahí El... El asunto Ojalá Y... Y más adelante Eh... Se hable Un poquito O sean más claros En el tema Porque Hizo la pretemporada Con el equipo De Guadalajara Y de pronto A... Tres días De iniciar El torneo Lo pelan What the fuck Qué clase De tiburones rojos Son esos Ay, ay, ay Bueno Pospuesto El Atlas Querétaro El Mazatlán Que también Se... Se... Este... Se llevó A la... A la cuñada A la hermana De Tatiana Tatiana Amor chiquito Eh... Su hermana Silvana Se fue A Mazatlán Y nos parece Que va a tener Minutos Cosa que Que le faltaba En Monterrey Y va a significar Un gran avance Ese partido Es el domingo A las 8 de la noche Eh... Ese sí Suponemos Que todavía Sigue por Azteca Deportes En YouTube Por favor Todo lo demás Biggs Fox Biggs Fox Foxy Ah... Qué terrible Las narraciones De Biggs ¿No? Pero bueno Es lo que hay Le pueden poner Mute Cosa que Es lo que yo hago Y les sugiero Que también Ustedes lo hagan Ok Bien El domingo El Guadalajara El tan mencionado Equipo Miren Lo menciono Porque yo Yo sigo A Guadalajara Lo seguía Cuando Este... Estaba Norma Para Fox Lo confieso Eh... Y Como Norma Para Fox Se dedicó A hacer Otras cosas Menos Fútbol Pues dejé De seguir Al equipo También Debo ser honesto Pero bueno El crecimiento De la liga Y el avance De la liga Se dio Y llegó Al Guadalajara Celeste Espino Que Me hizo Nuevamente Regresar A ser fanático De las chivas Femenil Ok Este Si aplica El nombre El de chivas Ok Pero bueno Guadalajara En el horario De Cancún Visita Tijuana Su último Partido Del torneo Donde perdieron Perdieron El liderato Perdieron Perdieron Todo El torneo Anterior En su Último Encuentro Contra Tijuana Será El encuentro El partido A las 10 De la noche Con 6 minutos Fuck you Fox Te odio Fox Por poner Los partidos Al minuto 6 Porque Bueno ya Las amazonas El lunes Reciben a Puebla A las 8 De la noche Y ya Para cerrar Esta Bendita Jornada Número 1 Que agradecemos Por fin Volvió Será El partido Entre Las bravas Las piernudas De Juárez Contra El Atlético San Luis También Veremos Como Como le va A todos los equipos Con los cambios De técnico Lo que le sucedió Al Guadalajara Lo lamentamos No era El director técnico Saluditos Perdón Estoy Ciego Me puse unos lentes Estoy hablando De la banda De Twitter Este De Twitter De TikTok Twitter Este Pelamos Youtube También Y les mando Un saludito ¿Quién? Emir Si estoy viendo bien Emir Te mando Un saludo Igual Desde Cancún Y pues para toda la banda Eso ha sido todo También quería platicar De UFC Pero como México Tuvo Uno de los episodios Más Obscuros En su corta vida En las MMA En una sola noche Perdió A dos de los campeones Que tenía Y este Pues ayudar un poquito A reinventarse Y ver si En el próximo año Hola Yes Hola En Instagram Hola En Facebook Y también Hola en TikTok Que es donde más bandos Se ha Dado una vuelta Así que Gracias ¿Cómo dicen? Hablo de Ya me estoy despidiendo En realidad Nos están Me estoy despidiendo Platiqué De la jornada Número uno De la liga mexicana De fuchi bowl De mujeres guapas Haciendo ejercicio Y Aparte Jugando fútbol Así que bueno Hay que seguir La liga femenil Hay que Entretenernos ahí Aunque sea En las Plataformas Ya todo está En plataformas Ya todo está En apps Y pues Es lo que hay ¿No? Alguien tiene que pagar Esa liga Y Pues son las Son las plataformas Nos guste O no nos guste ¿No? Hay que seguir viendo El fútbol Me parece que el partido De la semana Como ya les dije Será el de Pumas Contra América Besos Jess Te tengo una sorpresa Pronto Ahí nos escribimos Luego Oigan El partido De la semana Será Pumas Recibiendo Al América Y otro Que será Bueno de ver Digo Hay que checar Lo más que se pueda Del fútbol ¿No? De Será Cómo le va Qué tal le dan La bienvenida Las jugadoras De De Pachuca Las subcampeonas A Las jugadoras De O a la filial De El Guadalajara O sea Santos Laguna Las guerreras Ya me voy Son las 10 de la noche Con 21 minutos Me había propuesto Hablar Hasta las 10 de la noche Con 30 Pero Se nos acabó Las contrataciones Ojalá Ojalá Y le vaya bien A Ailina Avilés Sí A ti A ti No se va a convertir Esto En Las transmisiones De De VIX O de FOX Donde me pongo A mandarle saludos A una persona Ok Pero luego Guay Vean Vean los partidos De la liga femenil Veanlos Entretenganse Manden Plays Manden Dinero A la liga Ok Mientras más Veamos Y estemos atentos De De la liga Eh Le permitirá A Seguir creciendo Y que Todos sigamos Enamorándonos De estas mexicanas Que la están rompiendo Algunas Están creciendo Apenas Pero ¿Cómo que cuál? Valdoguerra También Es lo mismo También pueden entrar A Valdoguerra.com Y ahí Están Todas mis redes Ok Y Ya por último Ya por último Cuídense mucho Y diviértanse más Estoy ciego Sí No me los puedo quitar Porque Si no No veo Que hago Adiós Como chingados Aquí Finalizar ahora Adiós Perdón Pero ya me voy Se acababa de unir Una persona En tiktok Oigan Muy chingados En tiktok Facebook A la hora que estén Viendo esto Les mando Un abrazo fuerte CNN Ya no cené Pero este Lo haré Ahora mismo Adiós Gracias por ver el video